hoy quiero hablarles de la victory mrx 150 es una moto todoterreno tiene un tipo de motor cuatro tiempos monocilíndrico tiene una cilindrada de 149.2 centímetros cúbicos el sistema arranque es eléctrico y a pedal su tipo de transmisión es mecánica con un total de cinco velocidades la potencia máxima es de 11 hp a 7500 revoluciones por minuto su torque máximo es de 12 newton metro a 5500 revoluciones por minuto el freno delantero es de disco el freno trasero es de disco la suspensión delantera es hidráulica telescópica la suspensión trasera es mono amortiguador los rinny son de radios cuenta con un peso neto de 120 kilogramos la refrigeración es por aire la capacidad del tanque incluyendo reservas de 3.43 galones que equivalen a 13 litros su el velocímetro es en forma digital su llanta delantera tiene una dimensión de 90 90 19 y la llanta trasera tiene una dimensión de 110 90 17 actualmente la mrx 150 tiene un precio en el mercado de 7 millones 999 mil pesos que equivalen a un promedio de mil 999 dólares asimismo los invito para que se suscriban y compartan mis vídeos y quiero agradecer a la oficina de auteco de la carrera 18 con 21 de la ciudad armenia por su colaboración muchas gracias no las 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 Gracias.